Y miles de personas asistieron en Palestina al funeral de Razan Al-Najal. La paramédica de 21 años, asesinada el viernes por francotiradores israelíes. La joven murió tras ser alcanzada por disparos en el pecho, mientras brindaba los primeros auxilios a manifestantes heridos en el sur de la franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, Razan Al-Najal llevaba un informe que le identificaba como paramédica al momento de ser abatida. A su vez, las autoridades sanitarias confirmaron que al menos 100 palestinos fueron heridos por los disparos israelíes durante las protestas de este viernes. La procesión se realizó en Kusa, su ciudad natal, donde fue velada por familiares y amigos. Todos fuimos blancos. Estaban la gente y nosotros, solamente un equipo de médicos. No había ningún ciudadano cercano a nosotros. Estábamos discutiendo los problemas de la asistencia a los heridos. De repente, mis compañeros paramédicos, Razan, Mahmoud y Ramí, fueron atacados directamente. Ella tenía el letrero de médico y su propia tarjeta, cuando estaba tratando de levantar su mano. Eso estaba claro para todos. Pero ella fue blanco y eso fue realizado intencionalmente por el ejército israelí. Ellos apuntan a todas las personas, a todos los palestinos, incluidos los periodistas y médicos, como sucedió previamente con Yasser Murtasha, que llevaba un chaleco de prensa a prueba de balas y fue el blanco.